En este caso, el delito de narcotráfico por el cual ha sido condenado y está en este proceso que lamentamos el señor Arciniegas, Ismael Arciniegas, es un delito que además se considera una falta gravísima por la cantidad de droga que se le encontró cuando él intentó ingresar a ese país. Pese a los esfuerzos del gobierno colombiano y a varios pedidos de conminación de la pena, el último de los cuales fue una nota de clemencia al Tribunal Superior de Guangdong, el gobierno de ese país decidió ejecutarlo a las 10 de la noche hora colombiana. La señora cónsul también ha solicitado la presencia de un religioso católico, en caso que se siga con la pena de muerte. Hemos también, hemos venido gestionando un diálogo, una llamada telefónica del señor Arciniegas con su hijo. El canciller encargado, Francisco Echeverri, aseguró que China es uno de los 34 países que condenan a muerte a quienes trafican con droga. Tras lamentar la suerte del colombiano, el embajador de China en nuestro país aseguró que esa es la legislación de China y se debe respetar. Ismael Enrique Arciniegas se convierte así en el primer colombiano que será ejecutado por narcotráfico en China. Cuatro más están en la misma situación. Ismael Enrique Arciniegas se convierte así en el primer colombiano que será ejecutado por narcotráfico en China. Ismael Enrique Arciniegas se convierte así en el primer colombiano que será ejecutado Ismael Enrique Arciniegas se convierte así en el primer colombiano que será ejecutado por Ismael Enrique Arciniegas se convierte así en el primer colombiano que será ejecutado por